Soy Antonio Paredes, ingeniero de producción de la fábrica de Silleplan del Grupo Novagri y os voy a presentar el equipo NP35 High Flow. Este equipo se compone de un control de conductividad y pH para el correcto funcionamiento de la inyección de los abonos, inyección de 1, 2, 3, 4, 5 abonos o un ácido y 4 abonos diferentes y un kit de aportaciones especiales como extra con la bomba de aportaciones especiales dentro del propio equipo. Cada una de las líneas de abono dispone de un contador ultrasonico de alta eficiencia para controlar mediante impulso con el equipo la inyección por litros de cada uno de los diferentes abonos. Además, cada uno de los abonos está controlado por una válvula de alto caudal de inyección. Dispone cada abono de una válvula de seguridad. Posee el control de cuatro presiones diferentes. Una para visualizar la presión con la cual están funcionando las distintas inyecciones de los abonos, otra presión para visualizar la presión de la bomba de abonos con la que se inyectan estos abonos en el cabezal y luego dispondría de dos manómetros, uno para la entrada de filtro y otro para la salida de los filtros para visualizar el grado de suciedad o de limpieza del cabezal de filtrado asociado a la máquina. El equipo está compuesto por un armario metálico IP65 doble puerta. Está compuesto por un equipo NX300, el cual puede regar por volumen, puede regar por horario o incluso existe la opción de que pueda regar por radiación. El equipo dispone de su propia bomba de inyección de abonos, la cual aspira del equipo toda la mezcla de abonos con el agua y impulsa directamente al riego. La salida de abonos se haría mediante esta válvula. En la entrada del equipo disponemos, aparte de una válvula también manual, una válvula reductora de presión, la cual posibilita que la entrada al equipo de la alimentación de agua sea en un rango muy amplio de presiones. Disponemos en el equipo de una bomba soplante, la cual tiene directamente la aspiración y la impulsión de aire aquí detrás y sirve para la mezcla de los distintos abonos. Aquí podemos ver los distintos Venturi de gran caudal con la que se inyecta cada uno de los abonos. El equipo dispone de dos sistemas de seguridad independientes para la desconexión de los fertilizantes en caso del fallo. Este sistema de seguridad haría que se cortaran todos los abonos y en ningún caso se pudiera inyectar abonos sin control. ¿Cómo funciona este equipo? Este equipo funciona por continuo, con señal de referencia 0-10. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que durante todo el funcionamiento de la máquina, la máquina está inyectando abono. Si el equipo detecta con sus sondas que necesita inyectar más abono, lo que hará será abrir más esa válvula. Si el equipo detecta que está inyectando de más, lo que hará será cerrar esa válvula, llegando a unos caudales de 1.500 litros de inyección de abono instantáneo. Y siempre, durante el tiempo, mantener una apertura proporcional a lo que se necesite de abono. También tenemos la pegatina de marcado CE, una estructura que viene en acero inoxidable pulido, con todas las sordaduras pulidas, más la tornillería interna que se sustituye por tornillería en acero inoxidable, hace que la durabilidad del equipo se prolongue mucho más.